Y bueno, es momento de cambiar el tono en este momento, y es que en nuestro país el acoso es una situación que viven miles de mujeres, como el de Susana, que nos escribió una carta a las redes de Venga la Alegría. Aquí tenemos esta carta, justamente. Anet. Me llamo Susana. La verdad, nunca pensé que tendría que pedir ayuda de esta manera. Tengo 36 años y trabajo en un banco. Ahí llevo tres años de cajera. Desde hace un año para acá, mi jefe comenzó a incomodarme con sus comentarios. Me dice que estoy muy bonita, que le encanta mi cabello, y cuando me va a dar una indicación, se me acerca mucho y me respira en el oído. Ya hablé con él muchas veces y le he dicho que sus actitudes me incomodan, que no está bien lo que hace, porque tanto él como yo podemos tener problemas con los otros empleados. Yo nunca le he dado motivos para que tenga esas confianzas conmigo, pero no me hace caso, sigue molestándome. Me ha invitado a salir varias veces, pero siempre me he negado. Hasta ha habido ocasiones que me dice que me espere al cierre para quedarse solo conmigo. En todo momento me está observando y siento su mirada lujuriosa. Les escribo porque ya no puedo más. Hace unos días que de nueva cuenta nos quedamos solos, quiso besarme y lo rechacé, pero me dijo que soy una mosca muerta. Qué bien que me muero de ganas por sus caricias, pero eso no es cierto, me da mucho asco. No sé qué hacer, soy madre soltera, necesito mucho el trabajo, porque también apoyo a mis papás que me cuidan a mi niño. Y tengo miedo que me corra inventando algo que me vaya a perjudicar. De verdad, necesito su ayuda. Este es un tema muy serio que nos puede pasar a cualquiera. Pongan mucha atención. ¿Cómo saber que soy víctima de acoso sexual en el trabajo y qué puedo hacer? Para resolver estas dudas está con nosotros nuestra psicoterapeuta Erika Pavón. Gracias, Eri, por estar aquí. Gracias, Anel. Gracias, Mau. Y claro que sí, son temas muy tristes y sobre todo que siguen pasando. Me ha tocado trabajar, que hago programas para empresas y de repente lo normalizan. O sea, hay situaciones, ahorita nos dijo específicamente y le vamos a contestar exactamente, pero muchas veces normalizan el de que hola chula, hola guapa, pero con un tono desagradable. Y ellos, a mí me han dicho los mismos empleados, pues es que le estoy diciendo algo bonito y ahora ya todas las mujeres se ponen a la defensiva, pero es que es real. O sea, no tenemos que normalizar, sobre todo cuando es un acoso o hostigamiento, en este caso sexual, son conductas no deseadas que van con acontecimientos sexuales y que están dañando la dignidad de la persona y que es momento de poner un alto y sobre todo empezar a quitar esos miedos. Claro. ¿Cuál sería el primer foco rojo que debemos poner enfrente? Primero, o sea, ante esta situación de que empezamos a sentir incomodidad con la persona, en el caso de la carta, por ejemplo, ¿no? Nos dice, estoy en el banco, soy cajera y lo empiezo a tener aquí cerca, me empieza a decir palabras bonitas, que estoy muy guapa, que quiere salir conmigo. Primero, es importante poner las barreras y ser muy tajante y decir, no, gracias, o sea, tú estás en otro sector, solamente puedo hablar cosas de trabajo. Primero es importante... O alejate un poco, ¿no? Exacto, poner las barreras porque muchas veces, pues, oye, es mi jefe, ¿cómo le voy a contestar mal? Y es como, ay, muchas gracias, y otro día. Entonces, eres cordial por tal de no tener problemas en el trabajo, pero lo primero es ser tajante y poner tus límites y barreras de acuerdo a donde tú te encuentras. Después, es importante que si él sigue constantemente, en el caso de una mujer, pues, hables con él. En este caso, ella dice que habló con él y que le ha pedido de mil formas y todavía sí, ¿no? Entonces, de ahí pasamos al comité, si es el que hay muchas empresas, hay comité o recursos humanos. Si de plano ni el comité ni recursos humanos, pues, no te ignoraron, tú empiezas a tomar datos, hacer capturas de pantalla de lo que te están mandando, decirle a tus compañeros que te puedan apoyar. Grabaciones, tienes que tener pruebas para poder demandar. O sea, que pones tu celular y le pones grabar. Hoy en día podemos encontrar muchas formas y cuando ya se te está acercando, pues, le pones para grabar. Cuando veas su mirada, que a veces es, pues, una mirada morbosa, fea, pues, hasta le puedes tomar fotos. Muchas veces con los compañeros dicen, es que a mis compañeros les da miedo también que lo saquen, entonces, no tengo esas pruebas. ¿Qué pasamos? Al persil psicológico. Y el persil psicológico es esta parte, el informe psicológico, en el cual yo me acerco un terapeuta, incluso mi empresa lo tiene o fuera de, y me empiezan a hacer mi perfil y mi informe de todos los acontecimientos que estoy pasando con pruebas para que yo empiece a generar pruebas tanto psicológicas, médicas, en el caso que ya es hasta físico, y también las pruebas que yo tengo a la mano. Hay que ser claros también con poner un alto, aunque sea nuestro jefe. A ver, no es por aquí, te equivocaste de persona, me caes increíble, que no vuelva a suceder. O sea, ser clara. Exacto. Y es muy difícil, porque ellos siguen ahí, son obsesivos, como hablamos la vez, pasan narcisistas, también pasan, tienen alguna patología, un trastorno de personalidad, entonces, ellos no se van a quedar ahí hasta generar su objetivo. Pero, ¿qué pasa? Que abusan de ese poder. Y, por ejemplo, en el caso del sector público, y que también hay, o sea, las leyes en México, que tú puedes denunciar, puedes tener el acceso a un abogado gratuito en diferentes centros de apoyo o en la misma delegación, entonces, tú denuncias, y en este momento tú debes de tener, pues, el apoyo, y a esa persona, si es en el caso de que es un burócrata, pues, ya lo destituyen para que él no pueda tener otros cargos y pueda abusar de otras personas. Por la ley, el delito se ve exactamente igual. Si es tu jefe o es un compañero de trabajo tuyo del mismo nivel, exactamente. En el caso en el que él está ejerciendo, bueno, ya sea su poder, o como hombre, su poder de hombre, aunque sea lineal, que le llaman la parte horizontal o vertical, es un acoso. O mujer también, de mujer a mujer o de mujer a hombre. Exacto, puede ser mujer a hombre, y puede ser tu compañera o puede ser tu jefa. Entonces, sea donde se encuentre, pero está dañando tu integridad, pues, en ese momento tú puedes denunciar ante esta situación, y sobre todo que te está generando baja autoestima, estrés postraumático, daños, somatizaciones que empiezan por el estrés, donde tienen dolores de cabeza, migrañas constantes, entonces, miedos, preocupación. Entonces, toda esta situación, pues, afecta su calidad de vida y sobre todo su entorno laboral. Y concluyamos, sobre todo, enfocándonos en esta carta que nos hizo favor de confiar en nosotros. Susana. Cuando es tu jefe, cuando los demás hombres lo tapan, cuando sigue insistiendo, cuando tú mantienes a tu familia, no puedes perder el trabajo, ¿qué hacer, caray? Pues, es importante no tener miedo, y sobre todo no irnos por la línea de que si no tengo trabajo, pues, ¿qué va a pasar de mí? Y no, a ver, intenta. Sé que es difícil, pero para eso, pues, también apoyarte de otras personas, apoyarte de compañeros, apoyarte de un psicólogo, en este caso, apoyarte de un médico, apoyarte, pues, de la denuncia, o sea, ¿no? Pero no tener miedo y hacerte ver lo que está pasando en tu situación, porque no solamente a ti te lo va a hacer, se lo va a hacer a más personas. Exactamente. Entonces, fuera de lo que tú puedes lograr y continuar tu trabajo decentemente, como lo está obteniendo, y sobre todo en un caso como de banco, pues, puede ir un jefe más arriba y decir lo que está sucediendo, pero seguir ahí y cortar esta situación. Erika, muchísimas gracias por toda esta información. Usted que está en casa, ya lo dijo Erika y lo dijo muy claro, no tenga miedo, es la parte más complicada, pero sí hay que hacerlo. No tienes que perder tu trabajo, pero sí tú crear tu confianza. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, Erika, te esperamos muy pronto. Y cambiando de tema, pues, queremos reír también, porque la vida es para eso. Gracias. 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 Gracias.